Se ha llegado a especular sobre lo que en realidad dicen los gobernadores de la Alianza cuando advierten que pueden llevar a consulta su distanciamiento del Pacto Fiscal, y más de algunos se ha referido al Pacto Federal. Se acusa al gobierno de la 4T de ser un modelo de centralismo mexicano. Pero esto no es cierto, porque el modelo en el país viene de mucho tiempo atrás, desde cuando se generara el gran miedo a ejercer la soberanía de los estados y se estableciera el control institucional. Los gobernadores reconocen que no podrían vivir sin la Administración Federal que se encarga de cobrar los impuestos y luego otorgarle algunos porcentajes para la realización de programas y obras. En el reclamo está solamente un incremento de 5% a lo que actualmente se les otorga. Tampoco la Administración Federal quiere experimentar si puede sobrevivir sin los impuestos que se cobran en los estados. No se sienten capaces todavía los gobiernos de los estados, libres y soberanos, de poner en marcha un plan de desarrollo que sea sustentable, que tenga que ver más con la posibilidad de contar con sus propios recursos. Prefieren que el Estado Nacional le siga administrando sus decisiones y sus recursos. Por otra parte, la Administración Federal se siente satisfecha en hacerlo porque de esta manera ejerce un control total sobre la vida política de las entidades federativas. Esto explica el llamado síndrome de la resignación esperanzadora y la ausencia ciudadana de las grandes discusiones entre el presidente y los gobernadores. Esta actitud cómoda es lo que ha impedido que Frena crezca en el Zócalo y que no se haya completado el millón de simpatizantes en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la ausencia de una conciencia social que permita la autonomía y la vida digna. Estos son los grandes miedos que algún día serán materia de debate en el ámbito constitucional. Esto es lo que hay detrás de una democracia representativa y de un modelo de estructura que sigue funcionando hasta ahora.